La Dirección Marítima ha manifestado que gran parte de las embarcaciones en esta región del país no están legalmente matriculadas, únicamente el 20%. La mayoría, dice la autoridad, no ha cumplido con las normas legales. El Capitán de Puertos de Buenaventura dijo que el balance esperado para que las embarcaciones que naveguen en el Pacífico Colombiano cumpla con el requisito de la matrícula fue negativo, pues sólo un 20% de 60 embarcaciones lograron presentar la documentación requerida. Para aquellas embarcaciones que ya iniciaron el trámite pertinente y que han presentado la documentación que ha estado a su alcance, es decir, hay embarcaciones que no han podido concluir su trámite porque algún documento depende de una institución del Estado, como el DNE o el Ministerio de Comunicaciones. Esas embarcaciones que iniciaron su trámite y están los documentos pertinentes, pero faltan esos otros documentos para concluir el trámite, se les amplió el plazo hasta tres meses más. Dijo el uniformado que las embarcaciones que aún no se han matriculado no se les permitirá el SARPE, pues las autoridades de Guardacostas y la Fuerza Naval del Pacífico adelantarán los operativos para evitar que naveguen. Y las embarcaciones que lastimosamente no han cumplido si ya con las órdenes pertinentes se les deja a Guardacostas, a la Brigada, al Comando de la Fuerza, para que esas embarcaciones no pueden adelantar su navegación hasta que no concluyan o inicien su trámite como es debido. La matrícula de las embarcaciones es exigida por la Capitanía de Puertos con el ánimo de propender por la seguridad tanto de lancheros como de pasajeros que se desplazan a los diferentes sectores del Pacífico colombiano.